Hoy vamos a cocinarle a Tatis un rico y sabroso croquetas de pollo o también podemos hacerlo en paté, ¿tú prefieres? Ah Tatis, ¿tú qué prefieres? ¿Nyami ñami? Está desesperada. Bueno, delicioso, vamos a continuar. En una olla caliente vamos a echar un poquito de aceite de oliva virgen, vamos a ver que se siga calentando y mientras tanto vamos a picar nuestro pollo en slas, en cuadritos pequeñitos o slas como tú lo prefieras y la vamos agregando a nuestro sartén que ya está caliente con el aceite de oliva. Ponemos ahí así, que se nos vaya haciendo. Siempre digo mi lema, muchas personas dicen que es muy importante darle la comida cruda a los animalos porque ellos comen comida cruda y es verdad, comen comida cruda, pero a Tatis siempre que le doy comida cruda me lo vomiten. Los budapas son muy delicados para las comidas y vomitan mucho también la canela, le he dado sus croquetas, sus galletas de avena con canela y banana y no, no le cae el día. A este pollo también le podéis agregar un poco de cúrcuma o oregano. Esto es caldo de patas de gallina que he hecho, ahora lo incorporamos también para que le dé como agua. Aparte de esto le vamos a echar un poco de calabacín o chuchini y luego le vamos a echar fripotaditos o patata dulce. La comida para nuestras mascotas no se tarda mucho, se tarda de 10 a 15 minutos en prepararse. La cuestión es la actitud de cuidarse de nuestras mascotas. Como todo lo he hecho congelado no necesitamos echarle agua. Vamos a tapar lo dejado que se cocine durante 10 minutos. Bueno y así nos va quedando. A esta comidita de tartis como tiene muchísima agua, le puedes agregar un poquito de quinoa, también le puedes agregar cuscú o pasta o arroz, de lo que ustedes prefieran. Yo no le agrego nada porque luego cuando vamos a preparar las bolsitas y ya las descongelo, le echo un día pasta, un día lentejas, un día arroz, pero muy poquito le doy de eso. Con tal de que ella coma suficiente carne que es lo que necesita para estar. Ahora vamos a apagarlo y ya sabéis, cuando ya esté frío lo podéis guardar en sus diferentes bolsas.